¿Qué es la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Bienes Históricos? Va a venir el día jueves un vocal de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Bienes Históricos y va a trabajar junto con la gente de arquitectura y con la coordinación de Patrimonio de la Provincia para ver en qué estado está, fundamentalmente la recoba. Ustedes vieron lo que es que es una belleza, pero a simple vista van a ver que hay muchos líquenes, muchas cuestiones que están afectando mucho ese lugar. Hay un inconveniente que se había presentado un recurso ante la Justicia Federal para que no se tocara nada hasta que no vinieran los antropólogos forenses, cosa que me parece perfecta que vengan, pero yo pediría que por favor se apuren un poco más los antropólogos forenses. Pensando con un poco de lógica diría, no creo que si vamos a encontrar restos humanos desaparecidos los hayan colocado en la recoba. Si pudiera ser, si ese es así, en los patios interiores. Pero bueno, que vengan rápido, porque tengo mucho temor que nuestro Cambildo pudiera llegar a deteriorarse mucho más y que se vaya a caer alguna de sus partes. De todos modos, este especialista va a llegar a Juy, este jueves, vamos a hacer una charla a las siete y media de la tarde, el día viernes, aquí en la biblioteca, porque es lo que les queda más cercano a todos, que es lo que nos pidieron. Y bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de preguntar y hablar de muchas cosas que creo son muy caras al sentimiento de los jujeños. Gracias. 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 Gracias.